holi holi holu que onda tengo todo el maquillaje todavia hola hola van tomar que onda como estan holis como estan como estan todo bien que onda hola 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 a todos te amo te amo te amo un beso enorme que onda como estan Laila hola gracias por ese beat hola Luli gracias por ese beat tengo el pelo en la chota pero bueno asi termine hoy de laburar todavia no tuve tiempo de hacer nada que onda vengenme que me quiero hacer un tecito lavarte la cara nunca no pará carlita pará carlita gente por ahí escuchen va no se si lo escuchan pero por ahí escuchen durante todo el stream un ruido un ruido que proviene del baño un ruido que proviene del baño yo les cuento porque proviene un ruido del baño porque mi baño pierde hola huevito como estas mi baño pierde no se sabe de donde sale agua pero debajo de un mueble sale agua de debajo de un mueble y nadie sabe de donde sale ese agua cuantos duró la siguiente ahora vamos a ver vamos a ver primero quiero aclarar por si escuchan un ruido entonces hace como 3 semanas que vienen plomeros distintos todo el tiempo a mi casa para ver cual es el problema ya arreglaron los caños cambiaron todos los caños todo lo que podian arreglar ya lo arreglaron jenny gracias por esos beats ahora se ve eso pisando así lo tengo ahí apagado ahí con cinta scotch pegado a la pared que importa ahora hablamos ahora hablamos de eso bueno nada hoy el que vino hoy flor te amo gracias por suscribirte por octavo mes te amo bueno el plomero que tocó hoy el que vino hoy se le dio por arreglar la mochila del baño como si ese fuera el problema como si el agua de ahí arriba pudiera caer por abajo un mueble lo cual no tiene relación no tiene explicación científica bueno no me la arreglo la rompió la rompió ahora pierde ay dios tengo todo el baño gente ahora pierde mi baño entonces si yo abría la puerta del baño ahora escucharían porque cae un chorro paren yo les voy a mostrar el chorro de agua que cae y no para de caer porque pierde y no para de caer pero paren que les quiero mostrar tengo un real video que lo mande a mil hoy paren paren ustedes miren esto miren ese chorro amigo bueno y lo escucho lo escucho y lo escucho y me esta poniendo muy nerviosa no se donde esta la llave de paso no se donde esta la llave de paso en el baño la busque por todos lados les juro que no esta les juro que no hay llave de paso dale flaco enfocame no pinta muerto ayer si debería muerme todo anda mal hoy hoy todo anda mal hoy el universo me odia hoy tuve un dia de mierda igual que todos los anteriores hoy el universo esta conspirando en mi contra en mi contra como siempre no como siempre no habia tenido un tiempo mejor ahora volvio a estar mal Fran gracias por esos beats la camara no puede con tantas veces eh buscate paren si no se enfoca me mato que hago? ahi esta? ahi esta estamos ya estamos bueno ay no 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 escucho el ruido y me quiero morir gente bueno aprendi por dos motivos dos motivazos primero viole te amo gracias por esos 150 bits gracias viole primero para contarles a los que no tienen twitter no se por cual arrancar que voy a arrancar por esta porque es la mas importante para los que no tienen twitter no se si saben hay una cuenta que se llama streamcharts que sube los charts no se como se dicen en español los como puestos como como no se ranking ranking como el ranking gracias vale por el ranking estadísticas ahi va estadísticas bueno entonces ponen tipo tienen muchas muchas categorías y suelen no se poner stream no se streamer español mas visto del año o streamer tanto bueno el cuatrimestre pasado subieron el ranking del cuatrimestre pasado de las streamers mujeres mas vistas de argentina y estaba yo creo que en el quinto puesto y ayer o hoy hoy creo volvieron a subir el último cuatrimestre del año que seria desde septiembre a diciembre y volví a estar en el quinto puesto asi que nada les queria agradecer por eso porque en realidad osea es a veces en el puesto no lo paramos no nada les queria agradecer porque el puesto el no puedo hablar la categoría esa es la streamer mas vista osea no es algo que hice yo eso es algo que hicieron ustedes verme a mi entonces se los agradezco a ustedes porque sin ustedes claramente no estaría en ese top yo asi que nada les queria agradecer eso y les queria contar para los que no lo saben que nada aqui estamos en el quinto puesto y nada estoy re contenta igual seguramente Darly gracias por esos beats Fer gracias por esos beats las amo Luli gracias por los beats bueno nada aqui estoy muy contenta me puso muy contenta eso lo lo vi hoy me llevo hoy la notificación mientras estaba trabajando y literalmente me dieron ganas de llorar porque no se a veces vieron cuando uno se esta como desmotivado como que siente que lo que hace como que no como que no funciona o lo que sea bueno y como que hoy al recibir eso dije bueno para estamos bien estamos bien estamos bien de la producción de hoy tuve una producción hay gente Dane gracias gracias por ese sub te amo Ari gracias por los beats gracias a todos los amo mucho mucho bueno nada queria contarles de hoy de mi dia de hoy hoy es una producción de invierno en sin aire acondicionado fue en una fabrica tipo en una fabrica en el depósito con todos cerrados sin aire osea hacían como 95 grados hola como estas no no gente casi muero fueron 8 horas savage gracias por esos 100 beats te amo alguien puede pensar en mi alguien puede pensar en mi asi que nada bueno igual la pasé bien igual la pasé bien osea me caí mucho de calor y fue muy larga pero la pasé re bien re que te bien porque como hace mira que yo dejé un poco de modelar porque empecé como a seleccionar más mis trabajos para no agobiarme mucho entonces empecé como a priorizar por ahí el stream o las redes antes que el modelaje hey gracias por eso su Gaby te amo gracias por el no verdad por quinto mes te amo altapotos oh gracias bueno nada les quería contar que hace mucho yo no hacía una campaña en el modelaje hay distintas producciones de fotos hay muchos tipos de producciones esta la producción que es lookbook o ecommerce que son las que te sacan por ahí no sé 200 cambios en una sola sesión Andy gracias por los beats donde es un cambio detrás del otro y es foto de frente de espalda de costado y nada más no hay que posar nada es como que sos un maniquí están las campañas que es lo que hice yo que son las las fotos como principales de la temporada que se pueden usar para redes sociales para carteles en la calle para anuncios para todo eso bueno que es lo que hice hoy y yo hacía bastante que no hacía una campaña porque como dejé todo las únicas boludeces que estaba haciendo eran lookbook que me dan mucha paja porque son muchos cambios me dan mucha paja pero nada dije bueno voy a hacer una campaña las campañas las disfruto el triple porque son menos cambios y son más divertidas porque es posar y eso y en los otros no pero bueno nada estoy contenta porque hice una campaña me fue bien estuve muy cansada todo el día igual no deje ese modelaje no 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 lo voy a dejar estoy como en un impas arre y nada encima me gustaron las fotos que es algo que me cuesta un montón que me pase últimamente que por eso también había dejado un poco porque sentía que lo que hacía no no me convencía pero a concha la verdad gente sigo sigo desenfocada o estoy loca sigo desenfocada hola me puedes desenfocar por favor no te desenfoques seguime seguime con el foco seguime seguime no 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 seguime vos seguime vos seguime vos seguime ahí va muy bien si bueno nada estoy contenta porque estoy satisfecha con como salieron las cosas y estoy orgullosa de mi también porque uno a veces no tiene ganas de hacer nada lo que nos pasa a todos en la vida no solo a mi a todos a todos nos pasa a veces tener un día de mierda y tener que hacer cosas igual nos pasa a absolutamente todas las personas del planeta y está bien que estemos orgullosos al final del día de haberlas hecho está bien es por la polina negra si puede ser puede ser nada está bien la verdad que está bien sentirnos orgullosos de nosotros está bien me siento orgullosa de mi la verdad está raro es como si le hubiese entrado la humedad porque está húmedo porque está húmedo era mi cena gente esa era mi cena era mi cena se dio de baja la cena carly carly gracias por esos beaties mientras te miro hago tarjeta con un baby shower algo está vencido no no está vencido me acabo de fijar vence en noviembre de 2023 está rico de gusto pero el alfajores que son mis alfajores favoritos la masa es como dura y lo de adentro es mus que es blandito y ahora está todo blando como si le hubiese entrado algo de aire por ahí así que no lo comeré está raro orgullosa de como jugaste en el video jugadora de tenis profesional aquí acá sentada en este momento Peyton Macola mi amor no no hay chance no tengo hambre quería un té con un alfajor vieron cuando estás antojado decís quiero esto bueno quería un té verde con un alfajorcito y no está el alfajorcito y no tengo más alfajorcitos así que mi cena va a ser solo mi té les quiero mostrar algunas fotos de hoy hoy no fui a trabajar porque estoy enfermera y todo el día vi ay se me fue y todo el día vi los videos del canal de Emilito de tu canal me ayudaron a no sentir tanto el día y los malestares te amo te amo mafer me alegra mucho alfajor sin culpa era sí sí y saben que yo soy adicta a estos alfajores desde que los probé por primera vez cuando yo empecé a vivir acá en capital en Luján ni existen esas porongas una vez estaba acá en capital y tenía hambre un día y fui a un kiosco y vi un alfajor de naranja y dije ah bueno lo pruebo me encantó tanto que yo le rogué a la marca la marca es sin culpa en ese momento le rogué que me den canje o sea yo no ruego canjes ni en pedo le rogué que me den canje a una marca que no hacía canjes o sea no hacía canjes no hacía canjes es una marca tipo random no hacía canjes lo conseguí lo conseguí gente había logrado que me mandaran ponerle no sé como 120 cajas o sea me mandaron como eran como 3 cajas así enormes con todos muchos alfajores de cada gusto no 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 además tienen barritas de cereal o sea algunas con barritas de cereal no gente o sea bueno me duraron todo el tiempo que yo viví en el departamento anterior que fueron un par de meses y después viene la pandemia en la pandemia yo dejé todos los que me habían sobrado dejé todas las cajas que me habían sobrado las dejé ahí en el departamento y que las comiera quien sea entonces no sé que fue de la vida de esos alfajores pero cuestión allá en Luján que pasé la pandemia estuve como un año allá nadie comió eso pero cállense no los comí entonces ahora estuve un montón de tiempo sin comerlos un montón de tiempo porque no los encuentro no se encuentran en ningún lado bueno que pasa que sucede hace como 5 meses atrás más o menos yo cuando fumaba mucho cuando se me acaban los puchos iba al kiosco que tengo a media cuadra a comprar puchos un día voy a comprar puchos volví a pedir canje si de eso estaba hablando que me tienen que ayudar porque la marca ya no hace canje nunca hizo canje así que ustedes me tienen que ayudar a que me den canje pero ahora vamos a esa parte quiero contarles bueno me voy a comprar puchos y veo a mi lado una caja de alfajores sin culpa yo dije bueno qué suerte estiman los encontré me los compro todos creo que les quedaban 6 me compré los 6 y yo después de eso dije bueno listo no los conseguiré nunca más y ahora cada vez que voy los tienen o sea ellos los distribuyen así que estoy contenta porque tengo a media cuadra de mi casa los alfajores sin culpa pero bueno los alfajores sin culpa son caros y además mato por un canje de sin culpa no les voy a mentir mato por un canje de alfajores sin culpa si algún momento ven este clip me harían muy feliz quieren ser mi sponsor de Twitch seanlo gratis con tal de que me den alfajores todos los meses caros y horribles no 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 son ricos son ricos son los únicos alfajores que me gustan a mi no me gusta nada ningún alfajor son horribles Sofía pero no comparto pero los probaron pero los probaron no están inventando así como inventando de la nada no los probaron una mierda no los probaron una mierda bueno son así la masa son así la masa es de vainilla normal como una galletita de vainilla y lo de adentro es mousse de distintas frutas este es de frutilla mi favorito es el de naranja pero hay de todo hay de frutos rojos hay de limón hay de frutas tropicales hay de muchos mousse tipo distintos mousse y los amo tipo todos son mis favoritos porque todos son ricos y todos los quiero no nada yo sé que algún día volverá el canje con sin culpa es más les voy a escribir en este momento son testigos de que yo les estoy escribiendo así que son testigos de que si no me dan canje malos malos voy ahora sin culpa acá acá encontré en el instagram alfajores sin culpa de yo esto fue en febrero 2020 pasaron tres años ya no estoy viendo como hables hablé la vez pasada ay no 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 quieren saber cómo no quieren saber cómo porque yo fácil yo les mandé que quería canje porque me había enamorado subí a la campaña de capi y se vio con alfajores pará les dije que probé los alfajores y me quedé enamorada que si les interesa va a hacer canje que se yo lo vamos a trasladar tu propuesta a la persona indicada dentro de la empresa ya cuando te dicen eso las marcas cuando te dicen lo derivamos al sector del marketing marketing o lo que sea te están mintiendo porque marketing suele también encargarse de las redes sociales así que es mentira pero me quedé enamorada si cualquiera tiene unos días después yo le pongo hola no encuentro las alfajores en ningún kiosco una carita llorando no saben en qué local puede haber esa para que me tiren la de bueno que mandamos me ponen hola porque eso no estás yo le pongo palermo esperando que me digan un kiosco de cerca de palermo y me ponen Sofi buen día pasanos tu dirección y en qué horarios podemos ir y te vamos a enviar los de naranja y limón y te contamos que tenemos barritas no sé qué cosa no sé qué cosa llega bueno lo logré lo logré lo logré yo dije bueno me van a mandar una cajita o sea que vienen 6 de naranja y una de limón y bueno como les conté recién me me habían mandado 120 cajas en total y encima también después de barritas porque lo que querían promocionar esas barritas es lo que ahora me estoy acordando porque lo estoy leyendo bueno nada y me los dieron y ahora cuál fue la última interacción que tuve con esta gente en pandemia en pandemia cuando estaba en Luján cuando estaba en Luján y en Luján no hay así que les pregunté hola con quién puedo comunicarme para comprar 3 cajas ¿con quién puedo comunicarme para comprar 3 cajas? y saben que es lo peor que me mandaron con quién comunicarme y yo no quería comprar 3 cajas yo quería que me manden las 3 cajas entonces les puse gracias y jamás en día sucedió algo con esta marca vamos a ver si las siguen usando si siguen subiendo cosas ay si subieron algo hace un día les voy a escribir les voy a escribir hola ¿cómo están? no sé si se acuerdan que hace unos años hicimos tanje me gustaría saber a ver si podemos repetir si podemos repetirlo le pongo le mandé el mensaje mandé el mensaje lo mandé lo mandé ya está el que no arriesga no gana el que no arriesga no gana tiene que ser la quinta streamer de Argentina mandándole la captura que es la quinta streamer de Argentina bueno nada vamos a ver que me contestan si me clavan el visto si me dicen que no si me dicen que sí si me dicen que sí todo es mucha felicidad si me dicen que no yo voy a tener que pedirles a ustedes que hagan como un trabajo sucio ahí y les manden todos denle canje a Sophie Santos que en todos los streams come sus alfajores y dice que son los más ricos y no sé cosas así Anita gracias por los 100 bits te amo gente se me están pelando todas las piernas en que momento me las quemé ni idea porque estoy blanca teta no entiendo por qué me estoy pelando las piernas pero bueno ¿qué marca son? simple buff alfajores simple buff que es el el incendio alfajores sin fulva ustedes le pueden como ir pidiendo ahí si quieren danos elige ya se los dije mcsh gracias por estar 6 meses aquí te amo gracias por grabar la sub canje bala bueno nada eso era un comunicado que tenía que hacerles no lo tenía planeado hablar en el stream lo tuve que no me quedó otra que hablarlo porque me quería comer uno que era lo único que tengo y no tengo más ahora si ellos me hubiesen dado de canje 40 cajas y uno estaba feo yo digo ah bueno voy y me agarro otro pero no es así no es el caso gracias ari por esos beatys mili chef que te haga el fajores saben que gente hablando de mili y de chef yo les voy a contar algo les voy a contar una situation con mili de cuando recién la conocí cuando estábamos en el en el curso en el curso en los talleres de la cosa de WTF de la serie de WTF no se como empezamos a hablar un día de quienes cocinaban que se yo que los tenían que llevar cosas tipo para probar que se yo una de las chicas nos dice que hacía alfajores maicena nunca nos lo trajo jamás nos lo trajo jamás lo trajo pero pero hay otra que tampoco trajo reiniciades en jupai por qué Isa gracias por esos beats no no estoy hablando de mili todavía no 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 todavía no empecé a hablar de mili no 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 agarré no estoy hablando de Greta que es una compañera de nosotros del elenco que ella siempre nos dijo que hacía buenos alfajores de maicena nunca los llevó a los alfajores de maicena o sea nadie sabe si son ricos o no no importa cuestión otra el grupo dice yo hago brownies hago los mejores brownies hago los mejores brownies no sé qué no sé qué bueno traelos esta es mili esta sí es mili hey la pradera la pradera cómo están Fran gracias por ese beat jamás trajo un puto brownie mili tampoco no importa la queremos a mili también entonces yo le dije bueno mili me tenés que hacer brownies a mí aunque sea entendés nunca me hizo un puto brownie así que nunca sabré si los brownies de mili son ricos o no son ricos nunca lo sabré en mi vida o sea literalmente no lo sabré jamás pero jamás así que mili si tanto te haces la chef podrías cocinarme un brownie y traérmelo para probar porque me lo debes lo bueno así son las cosas vieron así son las cosas ari gracias por sus bits cuando nos veamos te hago uno ya no lo quiero ya no lo quiero la verdad que ya no lo quiero consumir bueno nada cuestión literalmente no sé no sé si es rico o no el budín el budín el brownie mili pero me acuerdo recién porque dijeron lo de mili chef y me acuerdo de cómo me estafaron no me acuerdo si alguien más en los cursos había dicho si cocinaba algo pero si alguien más lo dijo nunca nadie llevó nada nunca nadie es brownie exquisita claro igual si gente es brownie exquisita no es brownie que hace ella que asco milagrosa no importa pero pueden salirte bien o pueden salirte mal respeto si sos brownies porque me queda húmedo bueno yo hasta no probarlo no sé eh no le creo no creo nada yo hasta no tener una prueba no le creo nada así que nada si tanto se la está dando de chef esta niña que está acá en el chat díganle que me debe un brownie hace un año y medio y se lo estoy esperando y que en este momento podría haberme salvado de comerme un alfajor que no estaba rico hace uno casero trucha bueno hace uno casero el doble de esfuerzo por ser tu novia boluda Katia Katia te amo gracias por los días los estaré esperando niña vení con un brownie ayer a nosotros nos deben un campamento Monche hola re linda la que está con una polera de eminen pero más la que hizo un 32 horas pero más la que subió un vídeo pero más la que hizo una campaña pero más la que está en el top 5 de streamers femenina más vista de argentina pero más la que pidió cuando quedara pa' juri perdón le voy a tener que sacar una foto esto en el sal ¿Qué puso, Milly? Mirá Whatsapp Yendo, yendo, yendo Mirá Whatsapp de Milly, peren loco Es un audio Milly, ¿me dejás de escucharlo con el Con el público o lo tengo que escuchar en privado? ¿Sí lo pueden escuchar? Lo pueden escuchar Entiendo que sí Voy a hacer, como se ha estado pediendo Hacer un video Voy a hacer, como se ha estado pediendo Hacer un video, que es así Es un día cocinando como chef Y nada, si quieres La tarea de hacer todo es bueno Pero quiero Quiero invitar a más gente también, tipo Cammy Mirá, entonces para que prueben Pero la merienda es una rica Y no sé si quieres quitar a un braún y casero No es exquisito Ustedes saben Cómo es Milly Milly puede decir algo y no hacerlo nunca Así que yo No contestaré este mensaje Yo dejaré Que los hechos Hablen por sí solos Así nomás Yo dejaré que los hechos Hablen Por ella La convenció Yo no haré nada No tomaré ninguna acción Respecto a ese Contenido multimedia Audiovisual Que acabamos de escuchar Se sigue escuchando Que chorrea la cadena Yo les juro que agarré la mochila En el baño Y la tiro por el balcón Estoy a nada Estoy a nada No sé qué chota hace Uy Otro mensajillo Otro contenido audiovisual Hija de puta Contestame Hija de puta Contestame Hola May ¿Qué pucha May? Siempre nos cagás peor Que Bouty Alan Mills Literal Si hacemos una lista Las cosas que nos debe a todos Miran Yo no voy a enumerar Las cosas que me debe Miran Pues si me pongo de enumerar Todo lo que me debe No termino No termino Contestale Ahora le contesto Gente estoy en el stream Y zateamos Que la chapa ese piso Decirle que seguimos esperando El campamento Díganselo ustedes Cuéntanos ¿Qué pasó con el campamento? Pero eso hasta que no Y no Yo si tengo que poner a enumerar Que me debe los brownies Que me debe Me dijo que íbamos a ir Una cabaña O una cabaña Que íbamos a ir a andar En globo terráqueo ¿Globo terráqueo? Se dice no Globo aerostático Globo terráqueo ¿Te imaginas que yo Globo terráqueo? Se me metió Mili en el cerebro Perdón Perdón Tuve como un rush Ahí vino Mili Y me dijo Es globo terráqueo Y yo le dije No, mire Es un globo aerostático Me debe el globo aerostático Bueno, me debe El brownie La cabaña El globo aerostático ¿Qué más me debe? A ver Los vales Ni hablar de los vales Que jamás me dio Jamás canje Pude canjear Uno de esos vales Jamás Gracias a mi polpita No sé qué más me debe Borra 570 pesos me debe Me dé 570 pesos Pero te dio el anillo Ah, bueno Pero yo también le di algo Por los 8 meses Acá la que está endeudada Es ella Yo doy las cosas En tiempo y forma Yo cumplimos un mes Y su obsequio Lo tiene El de ella Diciendo Bueno En algún momento Nos debe todo Alte F4 Viole Gracias por eso Te amo Ojito Gracias por fijar El link De mi video Te amo Te anotó En sus propósitos Del 2023 ¿En qué propósito Me puso? No me contó nada Está endeudada mal Está endeudadísimo Endeudadísimo Hay gente ¿Ustedes están Escuchando el agua O no la escuchan? Comencé a correr Ya les escribieron A los afajores Sin culpa Vamos No, vale Igual quiero que los Como que los Acosemos Sara Te amo Te amo Gracias por los mil bits Que pusiste A ver Ese no fue el mensaje Tu novia me debe Un audio De alguna de sus dinámicas Bueno Paren Paren todo Paren todo Al final nos debe Cosas a todos Nike Gracias por esos bits ¿Cómo es esto? El audio es verdad Adiós A mí me debe una Uy no gente ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno Todo surgió De un puto brownie Todo este quilombo Surgió de un brownie De un puto brownie Así son las cosas Dinámicas No sé She doesn't Se me van los mensajes Oh me Anything Love you Millie Gracias Savage Por los 100 bits Millie A Savage No les debes nada Así que te ama Dijo Ahora el brownie Que te lo haga el plomero Sí Ahora lo llamo el plomero Le digo Hola Vení a hacerme un brownie Y arreglame lo que rompiste En el baño Le digo Primero Primero arreglás eso Y después si querés Me hacés un brownie No tengo ningún lugar Para hacer un brownie Podría probar Hacerlo con un brownie En un En el microondas ¿Se acuerdan cuando En la pandemia Hacíamos esas tazas Que eran de tortas Tortas en taza En el microondas ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué están Contra? ¿Por qué cambiaron Con el tema? Haga tus deudas Chorra Fall Guys no Yo no dije Que iba a jugar Fall Guys gente Lea Millie No vio Jugamos un Fall Guys Ah Ok Ok No No voy a jugar Fall Guys Yo Dije que no Lo voy a jugar Más Ah Fue Millie La que cambió El tema Pensaba bien Si ustedes Por algo que había Dicho yo Los cuadros No me acuerdo Sabes que te gano Por eso No me provoques No me provoques Porque abro El Fall Guys En 3 2 0 Madre Gracias por esos beats Estás re linda Te quiero Yo también Te quiero No estoy linda No Tengo ya todo En la chota Bueno Fall Guys Se ha dicho Pero si pierdo Si pierdo No No es opción perder No es opción perder Solo Millie Y Sofio En el juego Uy Hacemos un mano a mano Un duelo Pero voy a perder Gente My Vix Gracias por los beats Gente voy a perder Voy a perder Lo voy a hacer Igual Lo voy a hacer Voy a abrirlo Le voy a decir Solo a Millie El código Lo que me hacen Hacerlo Lo que me hacen Hacer No se puede Mano a mano Tienen que ser 10 personas No se puede No se puede Bueno Entonces juegan Ustedes también Bueno Vayan abriendo Ustedes el Parais También Nike Gracias por los beats Vos podés Guerrera Gracias Reina Voy a luchar Un poquito En dúo Juegan en dúo No En dúo No Esto es en contra Es en contra Loco Bueno Ahora El Fall Guys Todo ya Pero ya Ya Right now Espero Espero que todos Ya lo tengan abierto Miren Así de rápido Se me abrió a mí Así que A ustedes les cuesta También un segundo De subir Y van a jugar conmigo Van a jugar conmigo Van a jugar conmigo A ver Paren Tenemos código Gente Tenemos código Pero el mismo miedo De cuando juegan Al club Bueno Dale Gente Se picó Ahí viene El código Es 1 E P E S Cuando Mili se una Lo arranco Así que Únanse rápido Porque vamos a ser pocos En la que se una Mili Ay Ya se unió Qué manija Qué Flasha Ya siempre Quiere ser la primera En todo Miren que Apenas seamos 10 Y me deje poner A iniciar Yo lo inicio Es lo único Que voy a decir Paren que Quiero poner El chat Acá en mi celu Vamos Milo Eh No Paren Acá se hincha Por todos Por igual Si gana Mili Se pica Todo Es lo único Que voy a decir Se pudo ir Toda La mierda Qué nervios En qué me metí En qué me metí Igual sí En qué me metí Ni vi quiénes Estamos adentro Sé que somos poquitos Estamos 11 Estamos 11 No 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 Dale Este no lo sé jugar No No Ahí está Milagros Es la rosa esa Con 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 Esposas Porque a ella le gustan las esposas Ay Qué triste Estoy re triste Qué me sigue La fea esta Qué hace lo que hago yo Qué fue la forra Que me tiró Eh Ah Intenté Yo lo intenté Ay lo que me late el corazón Tengo una taquicardia Que me estoy muriendo ¿Por qué me agarró la taquicardia? Nadie sabe No No Es No 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 Correcto Mac No 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 Ay, me está agarrando todo el que queda el diablo No puedo jugar, no puedo jugar Me siento re mal No, me estoy muriendo Me estoy muriéndome No, amigo No, 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 no ¿Por qué abandonó? Y no estaba leyendo, se estaba jugando Me estoy haciendo pis encima Pis encima me estoy haciendo Pero tengo que jugar esto Oh, sí, dale ¿Eso se puede ser tan tondo? Se puede ser tan tondo, en serio pregunto ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 ¡No cambié la categoría! ¡Ah! ¡Ya la habían cambiado! ¡Ah! ¡Me asusté! ¿Y este cuál es? ¡Nunca jugué a esto! ¡Nunca jugué a esto en mi vida! ¡Necesito nafta! ¡Yo nunca jugué a este! ¿Qué pasa? Me caí... No importa igual porque quería crear una para que... Para que esté Millie... ¿Dónde está? Millie... Ahí tienen la sala... Le voy a... No sé si están ya... Creé una sala nueva... ¿Me cortó? ¿Me cortó? ¿Me cortó? ¿Me cortó? ¿Me cortó? No es tanto, boluda... Bueno, no importa... Tenés que aceptar la derrota... Yo te gané en la anterior... Llegué hasta la final, ¿viste? Decime la cosa... Cero... U... Cuatro... O... L... Listo... ¿Listo? ¿Ya entraste? Sí... Listo... Acá estoy la... Acá dicen que no se puede configurar... Que depende de la versión que te descargaste... Pero me descargué la de Epic Games... Y bueno, pero no lo actualizaste entonces... No, se actualiza sola... No sé, boluda... Yo lo tengo, vos no? Tranqui, este es fácil... ¡Uh! Sí, si, le pones el aire... U welcome... No importa el aire... ¡Claro y nadie porque ahora tiraron acaso... Bueno... Estaría para que arranque la situación... ¡Ew! ¡Hay dos con esposas! ¡No sé cuál sos! ¡No sé a cuál odiar! Es que las que tienen esposas son cracks. No, son trolas las que tienen esposas. Mirá a cuál vengo ahí y lo vuelvo. Las que no tienen nada son trolas. A ver si me deja ganar este coso de una vez por todas. ¡Uy! ¿Qué carajo? ¿Te sacaron, boluda? ¿Quién te sacó? ¡Ay, Dios! ¿Qué? Que no me deja avanzar el aire acondicionado este de mierda, boluda. ¿También te tira hielo? ¡Me tira hielo! ¡Me tira! ¡Uy! ¡Cómo odio esta parte, loco! Odio el tubo retuvo. ¡No, no, 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 no! ¡Dale, Sophie! ¿Dale qué? ¡Dale, boluda! ¡Y estoy jugando! ¡No! No, dale, porque perdés en un segundo. ¿Cómo en un segundo, boluda? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, somos vos! ¡Sí! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¿Clasifique? Sí, clasificaste, pero yo estaba delante tuyo. Vos me seguías ahí como una tonta. No me importa eso. En estas partidas no me importa. Me importa en el final ahí. Me estoy mirando. No sabía que eras vos, viste, porque no te identifico con nada. ¿Y vos que tenés esposas como otro muñequito más? Ya me olvidé de tu muñequito. No me importa. Por lo menos no uso esposas. De rara, no. Una más competitiva que la otra puso Sara. ¿Cuál es? ¡Noooo! Ay, es difícil esto. La concha de armar. Estoy acá con el Puff porque la estoy en la chota. ¿Qué? ¿Qué? ¿Topi no sabés lo que me pasó la otra vez? Te cuento. A mí a veces me pasa que cuando... Viste que vos, o sea, tenés, tenés ganas, viste, como ahí, como de... Claro, o sea, no podés ser, tenés ganas, no podés creer lo que ve el mundo interior tuyo, concha de tu hermana. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero déjame pasar, me veo una mierda. Vamos, vamos, voy a esperar más. Vamos a ver... Vamos a ver... Vente, pongo mejor. Ay, déjame pasar, déjame pasar a los asesinos Ay, no, los voy a asesinar Los muñecos esos de mierda Ay, perdí Pelatudo de mierda, conchudo de lorto Feo de mierda, palo de lorto Perdí, boluda, perdí Perdí Y Monse ahí se muestra toda ganadora El último, el último, el último El último me va a ir Ay, me está agarrando taquicardia Bueno, el último, dale Perdón, Monse Perdón Listo, ¿te la dictó? M186C Andame a ver Sí, gente 18 6 M186C Ay, Dios Estoy flotando en el espacio En el espacio En el espacio Déjenme ganar Bien, pero Esta soy yo Alguien sabe cómo hacer para que deje de perder mi baño Igual ¿Saben qué? Me di cuenta Que hay cosas en la vida Que no me hacen bien Una de las cosas en la vida que no me hacen bien Es jugar con la ice ¿Saben por qué? Porque Me agarré taquicardia, boludo Como si estuviera en un juego olímpico O sea, literal No entiendo qué me pasa Como que el corazón me viene Así, boludo Vengo muy nerviosa Es como que siento que necesito Cerrá la llave del baño Gente, no encuentro la llave del baño No la encuentro No la encuentro ¿Qué? No se río Ah, vos por... Es que cerré la puerta del baño ¿Vos la si la abro? ¿Qué pasaría si la voy a ir? Se escucha Bueno, listo Estoy con la entidad de ganar Digo, de dejarte ganar Qué gracioso, boludo Casi me estallo de risa Esa es la idea, boludo ¿Cómo sabés? Siempre estoy para hacerte reír Ay, gracias, diosa Vená Vos misma me lo dijiste una vez ¿Qué cosa? No reconozco Mira Mira eso, bebé Que tengo una re linda personalidad Sí, viste Y como re linda la energía Y todo eso Bueno Ya sabes Ya sabes, diosa Cuando quieras Cuando quieras estoy Cuando quieras estoy Para hacerte reír, viste Ya me empezó a dar taquicardia Tienes que poner el folder de nuevo ¿Qué me toca y qué? Tienes que poner el folder De nuevo Pero jugando al Fall Guys Me muero Si, me ponen el folder Ahora jugando al Fall Guys Me van a decir que me No soy mal ¿Por dónde estás? Ganando, diosa ¿Vos? También, ahí te vi Te vi Te vi Te vi, ahí Correte vos, feo Te atipiqué Ay, me caí Me caí por empujar a uno Que no sé quién es ¿Quién es ese grandote Que siempre juega A ver a todo grandote? Lo estoy viendo ¿Ese es Gerard Gainer? Sí, ese ¿Quién es que se me mete ahí? En el espacio En el hueco Dale, pero Gerard Gainer No clasifica ¿Está tipo ahí? No Ahí panpando mosca Mira, no quiere clasificar Dale, tirate Tirate a mí La se picó Casi picó Ay, por favor Que toque uno fácil Ay, por favor Por favor Que lo pido Por favor Por favor Tomé uno easy Yo tengo una gran duda ¿Monse en algún momento perderá? Nada Ella compró el full life Sí o sí Ay, qué gusto feo Que tiene eso Pero no es fácil ¿Verdad? Como el de El de los pasadizos ¿O si es? Irán once Ay, no entendí nada No 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 Monse ya juega con los ojos cerrados No pusieron ¿Te imaginas que nos toques hunda? Sería mi sueño Sería mi fucking sueño Mi fucking dream A ver ¿Con quién me toca? Me toca con alguien Con alguien A ver ¿Con quién? Con Flachu me toca ¿Qué? Con Flachu me toca Ay, me toca con alguien Que se parece a vos Ay, no Perdí Ay, dejate ganar Déjame ganar Por favor Por favor Déjame ganar No, claro Sos un chato Sos un chato de conozco, ¿no? Ah, no ¿Cómo vas? Por favor Déjame ganarse Por favor Por favor Ay, me está dejando ganar ¿Cómo se llama esta personita? Ay, no Perdí Qué puta Ay, no Voy a ser ¿Yo quién soy? Déjame ganar Déjame ganar Déjame ganar Déjame ganar Déjame ganar Hijo de Arlenín Puto Déjame ganar Necesito que me dejo ganar No me dejó ganar Vamos 3 a 3 Ay, la puta Que lo parió La puta No, déjame ganar Déjame ganar Te estoy ganando a vos A vos rosado Déjame ganar Gracias Pero fíjate Pero fíjate quién es, boluda No puedo ver, boluda Sí, apretarle las dos flechitas Yo también soy una tara Déjame ganar, rosado Déjame ganar ¿Cuánto vas? Tengo que ganar Ahí está Estoy ganando Al final no es complicado Al final no es complicado, boluda Este Me está saliendo Lo de la pelota Eso, Flachu Ese manejo de balón Gracias Cata por los beats ¿Quién jugó con Milly? ¿Alguien sabe? Ronda final, Sophie Ronda final, Milly Pea, mierda Cata, gracias por los beats ¿Qué? ¿Estás para ganar o para perder? Yo estoy para jugar Y divertirme Así, ya No, mentira Ya se me aceleró el corazón, boluda No sé si eso es así No Boluda, me tiraron Me tiraron Chau, te corto Me tiraron Bueno, boluda ¿Quién te tiró? ¿Te caíste? No, no, no Me tiró la baranda No hay que ir así Me está latiendo fuerte el corazón En revés Vas bien, vas bien Tranqui, tranqui Ahí, ok Deja, déjame Deja, déjame Deja 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 Estuve A nada Y ustedes Son testigos De que estuve A nada La última La última La última Realmente estuve A nada De ganar Hubiese sido Mi primera corona Hubiese sido Mi primera corona Y no lo fue No sabés Si era Yo te dejaba Ganar Igual Si Hubié bien Juegué ¿Vieron? Si Jugaste Rebiendo Dios Al chat Al chat Le dio No Te juro Que me tiré Sofía Puso Agos Bueno Igual Te tiraste Justo Después De yo Después De mí Y Agos Cancelada Agos Ponen por acá No quieren lidiar Con eso Ustedes Te juro Pensé Que me tiré Antes Bueno Igual No importa Lo importante Es ganar Sin que Ustedes Se tengan Que tirar Es una Pija Es una Pija Boluda No Porque Mi teclado Es una Mierda Y si Mal Es verdad Eso te pasa Por no tener Un teclado Como el mío Disculpame El micrófono Anda Perfecto No Debo ir caminando Boluda ¿Por qué caminando Boluda? Porque no me dan El teclado No entiendo Por qué Es con control Boluda ¿Con control? Con control Te deslizás No Me deslizo Esto con mi Botón izquierdo ¿Cómo me dan Botón izquierdo? Ah, no Con control Y si, boluda Sí, boluda Dios Hermosa De mi vida Flor de mi corazón Que te como En dos panes Tan y G ¿Clasificaste? No Te voy a ver Te voy a ver Ahí está Ay, boluda No te llega a ver ¿Qué le pasa a ERA? ¿Qué le pasa a ERA? ¿Vos pueden clasificar? Tírese No Era Era un segundo antes ¿Por qué se quedó ahí parada? Literal Un espagueti Alto espagueti No puedo Estaba esperando a Milly Puso ERA ¿Eh? Estaba esperando a Milly Puso ERA Pero Milly ya había clasificado ERA No No ¡No! Me roban la cola Y va a haber problemas Me roban la cola a mí Y hay más problemas todavía Es lo único que voy a decirles Literal, ¿eh? Corto stream ¿Me roban la cola? Me roban la cola y corto stream Lo dejo afirmado acá Pero tipo Una cortada Un corte dramático O alguien que me den la cola Porque nací sin cola yo Vine sin cola al mundo ¿Quién es el forro que me le acabo de robar, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se descolá? ¿Qué te importa? ¿Se descolá o no? No te importa Ah, ¿tú qué? ¿Tenés que descolá? No te importa Ah, pensé que hice tenía cola No tenía cola Y sí, tiene cola Hola, Sean MT ¿Te descolá? Sí, te descolá ¿Sí no estarías trancada? ¡Ah, salí! ¡No! Sos un forro Sos un forro, Lune Sos un hijo de puta Dale, boludo Me sacaron No, no, no Me sacaron la cola Me sacaron la cola en lo último, boludo No, en serio Ah, robé la cola Dale, tomá 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 para vos Tomá para vos ¿Trasificaste? Sí Sí, si no no estarías tan tranquila ahora No, si no ya hubiese cortado stream ¿Es el lunes? ¿Es el lunes? TH-69 Me robó la cola Justo en el momento antes de ¿Cómo es esto? De no clasificar Muy buena jugada Ay, bueno Muy buena jugada Muy buena jugada Ay, Dios Lo que chivón ¿Qué estás diciendo? Sos que estás haciendo muecas, ¿no? No Estoy esperando que Ander El quien tuvo Retuvo Estoy muda Como una cucaracha No te vale, eh Porque yo no te puedo ver Pero ¿por qué no me mirás, boluda? Juega en el celular ¿Pero hace disco? ¿Qué? ¿Ya se dijo uno? Ahí estoy Pero lo tenés que poner en ciencia, boluda Ay, boluda, ¿qué caras estoy haciendo, mili? ¿Qué estás ahí al lado mío, pelotuda? ¿Lo menos que quiero? ¿Qué? ¡Boluda! ¿Qué, mili? ¿Qué? No importa No importa ¿Qué te pasa, boludo? Sento la angosta Ah puta Sento la angosta Sufi, sufi, sufi Ok Me quedé atrapada con un tirauzón ¿Qué hace Monce? Acá Monce está en todos lados Loco Ah, soy alta tonta No clasifique No clasifique A la verga el juego Ya lo cerré Ya lo cerré Ya lo cerré Malota ¿Estás jugando todavía? ¿O se cierra la sala? Si yo salgo ¿Qué? ¿Se cierra la sala si yo salgo? No Bueno, contá quién gana la cosa Anda contando Capaz ganó yo y ganó un huevo Viste mi coso Y me chupa un huevo, boluda Así sos Al TP4 porque si no le explota el corazón May, gracias por su piso May, gracias por su piso ¿Qué juego de remil mierda encima de darme en si yo no clasifico nunca? May, sos yo Cata, gracias por esos beats ¿En qué mapa estás? Estoy en el de las pelotas que tiran y se cae del piso Sí Estoy ahí Ah, es fácil ese Estoy quieta con una bruda Es el último ¿Es la final? Sí ¿Quiénes están? Eh, está Luné Darégui, gracias por los beats Mantoquito Eh, Agus Eh, ¿quién más está? ¿Monce? Hito ¿Y Monse? Monse se fue ¿Cómo que se fue? Y yo perdí No te la mierda Y dijo que tienes ¿Y quién gana? Quédate a ver quién gana No, me pido La marrura Mira yo Cata, gracias por los beats ¿Cuánto jugás al Poppy? Gente, lo quise jugar en 32 horas Pero en mi computadora no se banca OBS y Poppy Es una o la otra Así que no lo voy a poder jugar nunca en stream Lo jugaré Yo solita Bueno, me voy a A seguir editando el video Bueno Bueno Bueno, dale ¿Te puedo ver? ¿Qué mirás? ¿Qué miro de qué? No sé qué mirás El chat te pone Chao Mili El chat te pone Chao Mili Ah, chao chat Chao chat Chao chat Chao chat Chao chat Está muy linda hoy Gracias, vos también Dime allá, concha No, estás temocha Como siempre Sí Sí ¿Qué? ¿Qué? No, estás linda Como siempre ¿Vos decís? Sí, yo digo Sí Hola, Poppy Hola, Poppy Chao chat Muchís Extraño Poppy 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 Falta 8 Falta 8 Falta 8 Calada Falta 8 Sería cierta Gracias, Kana, por los bits Falta 8 Todo el gato ¿Qué pasa con el pati? Pati Pati, no llores No llores, pati, que estoy Viene llorando muchos días Pati, ¿estás llorando muchos días? Sí Está llorando muchos días porque dice que su otra mamá nunca la pongo más a visitar Decirle a su otra mamá que es muy mala Yo le dije Pati, ¿tienes una mamá medio llora? ¿Se pone muy mal cuando pierde el folgas? Pati, entendí un poquito donde ellos eran mal Decirle a Pati que aprenda a jugar con guys ¿Qué? Decirle a Pati que aprenda a jugar con guys Pati, no le interesa esos juegos del inframundo Decirle casi muy bien Ella ya sabe Bueno, Federico, me voy a editar Bueno ¿No hay team? ¿Qué? ¿No hay team? Editar Tengo que editar porque si no No se sube más Bueno Quiero hacer el del chef Bueno está bien Ay, casi te me caes Ay, casi te me caes Ahí te puse algo Pero tenés que mirarme así Así que lo pido ¿Cómo? ¿Qué hago eso? Ya hablamos de hecho Ya hablamos de hecho Te puse algo A ver Ya lo leí Y sigue siendo la misma respuesta Ya te dije que chí ¿Qué chichí? ¿Qué? No Que sigue siendo la misma respuesta Qué miras ¿Me tenés en chiquito o en grande? ¿Estabas viendo eso? ¿Qué? ¿Estabas viendo eso? ¿Qué cojo? ¿Me tenés en chiquito a mí? ¿No? Sí, chao, te corté Te corté Le corté Le corté ¿Milagro sin videollamada? ¿Milagro sin videollamada se pone en grande? Ella es en chiquita a mí Si ella me tiene que ver a mí, no a ella Es joda ¿Saben cómo me doy cuenta? Porque en la videollamada Voy a hacer como que esta es la cama A ver, ¿cómo se lo explico? Si yo me miro ahí, me miro a mí Si yo miro acá Si miro para ese lado Sería donde está Mili en la llamada O sea, donde estoy yo en su llamada Entonces Mili me habla así Mirando para allá Ella dice ¿Me habla mirando para allá? Y yo, ah, me tienen chiquito al costado Porque me mira así Mira para allá Y después vuelve a mirarse a ella Como está saliendo después Vuelve a mirar para allá Un rato largo Mientras habla yo Cuando habla ella Se mira a ella Después Se mira Se vuelve a mirar a mí Así que ¿Qué se ganó? Que le cortara la llamada Podríamos saber si iba hablando Pero como vos Priorizás verte linda Antes que mirarme a mí Que supuestamente me extrañás Vos te lo perdés Te perdés la videollamada Porque así es la vida La vida te castiga No te voy a contestar Me está llamando Y no te voy a contestar No te voy a contestar Si no me tenés en pantalla grande Ay, violetea Muy gracias por los beats No Yo Tengo que ir grande Si no 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 A mí me tenés en grande Si no Te corto Contéstale Ahora lo tendrán grande A ver Vamos a contestar Vamos a contestar No aprendiste un choto Porque no es la primera vez ¿Qué pasa? Pase siempre Oídos el videollamadas Con vos por eso Tenía voz en grande Igual No me tenía Desde que entré La llamada Así conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De verdad sos mentirosa? ¿Qué pasa? ¡Mira esa cara! ¡Mira esa cara, boluda! ¿Qué cara? ¿Qué cara de que estás mintiendo? No estoy mintiendo en nada Sí, me estás mintiendo, mire ¿Y por qué mirabas así? Para allá, para el costado Ah, no, para Ahí sí, ahí sí Ah, 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 ah Ah Pero taladá, sí Me sube toda la llamada Así No sé No sé Me decís que me querés ver Que me extrañás No sé qué Y me pones en chiquito, boludo ¿Qué tanto querés verte? Los bigotes, boluda Si salís bigotuda Igual Te mires o no Y ponés a mí en grande No a vos No me levantes el dedo No me levantes el dedo No me pongas un moco tuyo en mi cara No me levantes el dedo ¿No? No Y es la vida, boluda Es la vida, sí Dejá de mirar para el costado Por el amor de Dios Mira, te estoy viendo Yo me estoy viendo a mí ahora Mirá Mirá cómo estoy Mirá cómo estoy parada ¿Dónde estás? Hasta que salí Mirá Y vos me estoy viendo Cómo estoy saliendo yo Porque como estoy en chiquito, boluda ¿Sabés? Y pero ¿por qué te importa? Mili, ¿por qué te importa ver Cómo estás saliendo vos? ¿En una videollamada? No me veas mal Pero te veo todos los días, boluda No, mirá Si yo me miro y me mato O sea, no tenés que mirarte ¿Qué? Tenés que mirar a la persona Con la que estás hablando Dejá de mirarte, boluda Ok ¿Vos no tenés que mirar A la persona con la que hablas? Para mirarte sola Ponete a hablar en el espejo, boluda Es como hacer streaming Y mirarme a mí Y no leer el chat Es lo mismo No No, peor todavía Porque soy tu novia Peor aún Ya está Ya está Ya está Una puso Una puso Cortales office y lo merece Y obvio Obvio Mirá Y sí, boluda Y sí Mirá, escúchame Ya Ya te di una oferta Ya te di una oferta Necesito que me la contestes Y no te van a contestar Con un sí ¿Qué te haces la que ahora me mirás a mí Y no te mirás a vos? Mirá ¿Estoy viendo a vos? Sí Sí Ey, Maru Maru Gracias por esos beats Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No, porque digo Porque no Entonces Bueno Doy mi justificación No gusta el chisme ¿Qué es esa simbolificación? Gente, si alguien me hace así ¿Y qué quiere decir? ¿Qué cosa? Si no es eso Antes como Bueno, seguí hablando Seguí hablando Habla sola Quiere decir Me están poniendo por acá Es como eso Seguí hablando ¿Te pueden dar besitos? Bueno Olé Que eres pura boca Mejora la oferta Dicen por acá Sí, la mejora que pasa Aferta No sé Uno tiene que mejorar Las ofertas ¿Qué es esa cara? No, no voy a decir No, no entendí Perdón No entendí Escribilo Ay, qué fea Es la foto que me mandaste ¿Por qué? Porque serí fea No, te harías un pollito ¿Hay alguna mejora Para la oferta o no? Puede ser ¿Puede ser que haya una mejora? Sí Bueno Se charla Si hay mejora en la oferta Se charla Si no Ya te la dije Tengo una mejora Pero es una sorpresa Para mañana No ¿Para mañana de qué? Para mañana de la noche ¿Qué es mañana de la noche? No, 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 no La oferta es ahora La oferta es ahora Pero Te digo esto Tipo, la oferta es la que te dije Más un plus a la noche Oferta concreta Mejora la oferta Mejora la oferta Mejora la oferta Mejora la oferta ¿Cuál es la oferta? Me perdí por allá ¿Estás escribiendo? Sí, cuando pones esa cara Estás escribiendo Contexto mejora la oferta Se interesó en la oferta Pusieron Las dos partes Tienen que dar de sí Para la negociación Es que en esta negociación Yo no tengo nada que dar Sofí roja Con la última oferta Pusieron Ah, va como multiplicando la oferta Va como subiendo escalones Ok Ok Ah, bueno Subió uno más No, ahí ya me estás mintiendo Ahí ya me estás mintiendo La mentira baja de tres escalones Pero lo puedo comprar No Lo compro No Eso es si tengo No tengo Porque no tenés ¿Sabés? Sí, esa cara de mentirosa Es que no tenés, boludo Milagro se lanza con una oferta Ahí te puse algo Ah, bueno Ahí la oferta se pone un poco más interesante Va tomando forma De a poco Ah, mentira Te estoy jodiendo No tenés que mejorar nada Te estoy jodiendo ¿Un papel de qué? ¿Cómo sabes el nombre, boluda? Tengo mis contactos ¿Cómo sabes el nombre? ¿Cómo sabes el nombre? Es que reconocida, boludo No sé ¿El nombre? ¿El nombre? Ay, me caí burba Casi me caigo Casi rompo la silla Y me caigo Sos una forra, boludo Sos una forra Ahí bajaste el 55 Y con esta la subo, mirá A ver Tu te lo puse No, ahí sigue bajando Como que sigue bajando Un poco más Y un poco más A ver Déjame pensar Mira, te voy a poner esto Ay, dale O sea Creo que le está mandando Fotos Pusira Dale Es placa Tanto vas a escribir A ver A ver Esta era así Foto de las tetas Foto de las tetas Pusieron La que me mandaban daño Seguís bajando Seguís bajando Seguís bajando No, no lo tendrías que haber mandado Bueno, está bien Vas a poner otra peor Mili, te conozco Mirá, a ver ¿Qué pongo ese? Esto ¿Por qué pone un borra? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Remontó 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 Falta una clave más Y si la mandás Y si la mando ¿Qué? Y si la mando Analizo la oferta Vale La analizo ¿Qué? La analizo Ok, te viene todo Sí La clave Que te va a decir Si mandás la clave Bueno Y la mandaste O sea, justo cuando yo lo dije No puedo ir conmigo No puedo ir conmigo No, te viene todo Dice No, no, no No entiendo la chuta La foto con el bombachudo Yo, yo no, no No, no No, no No, no, no 50-50 Creo que es un 90-10 ¿90-10? 70-30, tipo Farnett, 70-30 ¿Vos 70 y yo 30? No entendí Tampoco ¿Y tu 90-10 cuál era? ¿90 quién, 10 quién? ¿Para qué te voy a escribir? Sí Ah 91 Me lo veía venir No, mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Bueno 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 Te voy a mostrar Te voy a mostrar Que te vas a cambiar de opinión Ya no sabés qué más dar Ya no sabés Ya no sabés Ay, pará Se me salió Pero también te Ay, acá eso Está medio podrido Lo dio todo En la cara del chat Lo hice Lo he visto Vení con esta cara de pajarraco ¿Qué cara de pajarraco? Esa cara de pajarraco Ay, gracias por los bits Que todos ponen Queremos saber si acepto o no La oferta Te voy a escribir En el chat Bien, gente Tengo que escribir Algo un poco más largo De lo normal Entonces voy a estar un poco callada Mili Vos mientras hablás con ellos Y entretenelos Ok Acá estamos Claro Ok Acá Est Där 2 2 2 3 2 5 3 6 4 Cuéntanos de las promociones Ah, te están dando una mención acá en mi chat para que te sigan Ah, ni generosos Gracias Jenny por esos bits Tendrán que esperar gente para saber el resultado de la oferta Ahora tendrán que esperar un cachito Un cachitín Hasta que la oferta no se ponga buena No, mentira, mentira No contiste Bea, gracias por los bits ¿Qué cosa? ¿Ya lo contiste? Más larga, no mala, dale 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 Jenny, gracias por un bit Ey Palabrotas no, eh Palabrotas no No, en No ¿Qué? Estaba complicada que la fin de la conferencia hoy no dormimos hago una predicción si acepto o no no sé, mendoza, no mientas la canción no, me voy a fijar en rap no hay no hay conmigo el no es imposible no es imposible no es imposible está se van a Disney o no puso poche ahora Google están haciendo están haciendo una una predicción a ver si acepto o no Google, ¿por qué no te veo? porque estoy en en Rapi sabías que están pero están en Carrefour Carrefour está cerrado ah, sí sí, sí, sí me tiene fe el chat te tiene fe el chat el chat te tiene fe el chat siempre me tiene fe a mí el chat te tiene fe bueno vamos a cerrar bueno te voy despidiendo la respuesta te la envío por WhatsApp después pasamos un mail y te mando por mail pasamos un mail y por ahí te mando la info de la propuesta parece correcto te mando el presupuesto Cata, gracias por los tweets ahora te mando por mail Diosa dale, muchísimas gracias me encanta pasar un rato con vos la verdad que es sumamente sutil y me encantaría la verdad que haces mi propuesta porque mi propuesta siempre tiene algo que decir tiene algo que decir gracias, gracias muchas gracias muchas gracias gracias saludo un placer un placer la ciudad es re larga bueno necesitamos la respuesta repesada la señora de la oferta saben que antes de aceptar o rechazar la propuesta digo la oferta voy a volver a leer todos los ofrecimientos y voy a ver que tan dispuesta estoy wait a moment please estoy revisando revisando quizás lo que puedo ver ahí me la remonto remonto después hay alguna escalada remonto 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 un poco bueno bueno gente otra vez está el ruido con el que gracias viole por los 150 bits ahí tienes un ruido horrible gente este fue el ruido que escuchamos de esa noche con Mili como 10 minutos seguidos y yo le golpeé de la pared ese ruido ese ruido es el que escuchamos a las noches no sabemos que es Mili escuchaste Mili esta vez en el chat Mili escuchaste bueno bueno chat tengo algo que contarles algo que comentarles decirle respeto antes de que nos cague los puntos bueno gente alt f4 voy a tener que cortar stream porque alguien me ofreció una oferta a la cual voy a decir que sí con una condición con una condición tenemos que jugar un Fall Guys y tengo que ganar la partida sin la corona yo no acepto ninguna oferta ok 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 bueno yo voy abriendo el Fall Guys y casi que estamos terminando el stream porque termina esta partida y todo puede ser un sí puede ser un no depende de ustedes solo de ustedes solo de ustedes y de nadie más de nadie más ay ay dios la señora de la oferta ¿cómo está? para escucharme ¿qué? ¿y si yo pierdo en la segunda? ¿ah vos vas a jugar? mirá ojo ojo bueno ya está el código ahí el código es Y E 2 Q H listo en la primera que los jugadores sean suficientes ¿qué? dijo que no yo no aguanta Y E 2 Q H ah Q H listo ¿entraste? sí ¿no me apareces? ahí está listo listo ¿se cambió la categoría? sí gracias gracias Diego gracias Diego bien estamos bien gente esto depende aceptar la oferta igual ustedes ni siquiera saben cuál es la oferta no saben si es buena no saben si es mala ustedes se arriesgan no digas nada boluda ustedes se arriesgan vea gracias por los pígates pero obvio esta pasa en la y y la final hay que tirar no los controles a mi chat y nada boluda no no les digas qué hacer a mi chat a mi chat nadie les dice qué hacer ahora lo escuchan hola no oye estos ventiladores de lana boluda no 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 necesito clasificar quiero ser yo la que me tiro vos querés ser la que dé la vida por mí te conozco te conozco querés dar la vida por mí me están haciendo mierda ve como con un gemelo al lado ah dios la primera parte de la oferta está va bien va bien que va bien la oferta te estoy mirando te estoy mirando cómo juegas el chat el chat te está mirando sí ya clasifique hija de puta el chat está observándote perdí perdí no esa clasificaste clasificaste te impresiona entraste en presión mirá qué cosa es la última esta ¿no? sí no boluda quedan dos no son pocos es la última en esta pierdo rápido yo así que literalmente o se tiran o no hay oferta encima es mi juego favorito así que déjenme ganar en este fue este fue en el que yo iba a ganar y me ganó el hacker boluda no mili me está jodiendo me caigo yo re rápido no mili no de vos depende depende de vos boludo te tiré perdí listo te tiré boludo tiré dale la concha de mi madre no pueden ser así no pueden ser así colaboren con mili boludo mentira que no sé por qué no se tiró ah tipo falta una listo pero este sonido sonido no pero no me ponen una corona en la cabeza en la corona no le saqué foto que gané no llegué a sacar la foto bueno gente voy a tener que cortar voy a tener que cortar stream gente bueno gente me voy me tengo que ir a dormir voy a tener que irme a cumplir una oferta que me ofrecieron en el hot save de la semana pasada de mercado libre así que no voy a tener que ir hasta la sucursal más cercana a cumplir mi oferta dale te esperas a sucursal dale Jenny gracias por los bits Diego ganamos todos bueno gente me voy feliz y se agracias por los bits porque tengo una corona en el hot live ¿qué? no me cortes bueno hey ¿quién dio una sub? Maru Maru gracias por esa sub te amo me voy feliz por la corona me voy feliz por el king supuesto me voy feliz porque tengo que ir a cumplir una oferta no sé si es deseada pero voy a ir y me voy feliz porque los amo a ustedes los amo en serio bueno gente voy a ver a quien raidear y me voy a ir corriendo me voy a ir galopando a ver a quien puedo raidear a quien puedo raidear a quien puedo raidear a cojo a cojo en el gimnasio oh es un dibujito o es el para mi tengo que raidear a sprint que tiene muy poco aguante para mi es por ahí no bueno a ver a quien me dicen que raidee a ver si viendo yo quienes tengo a la profe de matemática me dicen voy a raidear a la profe de matemática con una condición solo con una condición le ponía condición para todo con una condición raideada a la profe de matemática con que le digan que yo que a mi que a Sophie Santos la chica que la raideó le encantan las matemáticas ok tienen que ir a decirle que le encantan las matemáticas y que ojalá algún día hagan un stream juntas raide es la de matemática raidea la de matemática bueno gente los despido los amo mucho 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 y nos vemos mañana como siempre los amo mucho gente gracias por estar siempre 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 los amo la paso re bien en este ratito los amo mucho los amo mucho Miele los ama mucho chau